Mía No te asombre si sigo lo que pudiste Un invierno con mi pobre corazón Porque el pulgo de tus lindos ojos de dos Acumplándome el camino de otro amor Y pensar que te amo tanto tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo seguí Amor de mis amores, amor mío Que me insistes que no puedo Pocuparte sin poderse contestar Llegué para semana mi cariño más sincero Lo que conseguirás que no me nombre nunca más Amor de mis amores, sin que más te elegiré No hay cuidado que la gente no va a perder Y la voz decir que no te cambia mi suerte Sin el lugar también que ya quise para mí sufrir No te asombre si sigo lo que pudiste Humilando con mi corazón Porque el fuego de tus lindos ojos de dos Acumplándome el camino de otro amor Y pensar que te amo tanto tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo seguí Amor de mis amores, sin que más te elegiré No hay cuidado que la gente solo se enterará Llegó a algún decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie se poní sufrir No hay cuidado que la gente no va a perder Amor de mis amores, sin que más te elegiré Amor de mis amores, sin que más te elegiré No hay cuidado que la gente no va a perder Y la voz decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie se va a perder Y la voz decir que un hombre cambió mi suerte